Romántico como siempre, porque los pocos románticos que quedan, yo soy uno de ellos. Vamos a meter una canción bien bonita, bien piola también. A ver si la saben, seguramente que sí. De acá estamos todos juntos. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño, niña, para verte contenta. Te amaba como un loco y no te hice cuenta. Las manitos arriba de todos los cumbieros, mándale mecha. ¡Ey! Como siempre, sin querer. ¡Qué personaje! ¡Una más para el cuaderno! Esta vez la fiesta en la plaza, así que... Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño, para verte contenta. Te amaba como un loco y no te hice cuenta. Me resultaron falsas, todas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. Sé que sirvió rogarte para que te quedaras. Mi error fue darte el gozo cuando no vales nada. Me vas a extrañar y ha puesto lo que quieras. Que vas a buscarme y vas a llorar. Porque tu amiga más supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras. Pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Pero fue un error entregar mi corazón. Entréguenle en su corazón a Dios. Sean buena gente. Que Dios los bendiga a quien no lo merecía. Como vos quieras, perro. Seguimos. Seguimos tocando. Muchísimas gracias, ¿está bien? Recontra, vale la pena. Mal, 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 mal. Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así. Si no me amas es mejor valer. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría curar. Cuando te quise y te quiero todavía. Y esta vez para siempre. Y decir manse atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti. Y el amor es de tu vida. Ponele, lo dijiste una vez. Pero si te crees o me duele perderte. Me designaré olvídate. ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¡Ahhh, pum! ¡Ahhh, pum! ¡Un, dos, un, dos, tres, pa! ¡Ahhh, pum! Oye mujer, lo que has provocado en mí. No tengo te canción, me junto el hermoso que sucede. Oye mujer, tú me has conquistado y yo. Ni como decir, lo que llore por ti. Yo te amo, oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás. Decirte lo que siento, comí cante entre mis manos y ya, nomás. ¡Chao! Mano arriba, mano arriba, goce y disfrute, ¿ok? O disfrute y goce, como más le guste. Gracias Chile por habernos las puertas. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No dejemos que muera el amor, no dejemos que el fuego se apague No dejemos que muera el amor, no dejemos que el fuego se apague Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No sé por qué. Gracias. No sé. 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 Ni la sincera comunicación. Ya fue. Cuando pienso en tu amor, y en tu fidelidad, no puedo hacer más que flipsarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta donde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar He probado y quiero mal Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Que ponga tu justicia y tu verdad Por mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu piel Ey, como siempre De la mano de que mueve montañas es imposible rabia Así que, que persona es Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano Hasta que hemos llegado Con tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero mal No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero mal Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Formar tu justicia y tu verdad Hoy en mi vida quiero adorar Hoy en mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu piel Ella existió Solo en un sueño Él es un poema que el poeta Nunca escribió Y en la inmensidad Los dos unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Ella existió Ella existió Solo en un sueño Solo en un sueño Él es un poema Que el poeta Nunca escribió Y en la inmensidad Los dos unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Él es como el mar Ella es como la luna Y en las noches De luna llena Hacen el amor Y en la eternidad Los dos unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Oh, 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 oh Él es como un dios Ella es como un dios Ella es como una virgen Y en la eternidad 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 Los dos unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor масero La 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidarte algún día, nena, yo te quedé Tanto tiempo pasó de aquel día que te fuiste Y ahí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé con que se llevará en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Nuestros amigos del pueblo preguntaron si volvían Llorando de la espalda y no les pude ¿Y cómo dices? Che, que venía hacia mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mira, me dime si ya me olvidaste ¿Qué? Me mataré con los ojos aguados Después me pregunta la luna Y me dio la espalda e intento ocultarse Hacia la luna sabe que me amaste Hacia la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro mundo Ven dueña a sueñar que el mundo es tuyo Y ya no puedes volar contigo Aunque mis sueños serán contigo Es tan triste tener que decirte que me olvides Que otro amor ha llegado a mi vida nena Y no te quiero Es muy tarde no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras pa' decirte ¿Cómo dices? Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Que soñaré por ti mil cantos Dice noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos del hombre Me pregunto si a dónde se ha pasado de mi vida Es que me voy a mirar que el amor de tantos años Es que el hombre que siempre te ha querido desde niña Dios llora porque el amor de tu vida se ha casado Es que se me esconde esa liga Que en él se va a lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Y por qué te fuiste dejando mis penas Y a recibir tu carta Y quise leerla y era uno cambiando Después de tu vida nunca superar Y cómo preguntar si es que aún te amo Y vuelan, vuelan, vuelan Y vuelan, vuelan Y vuelan, vuelan Sube las manitos Porque se sufre Se llora y se aprende mi amor Que personajes Como duele no decirte Amor, amor Que te amo pero está prohibido Amor, amor Y hoy estás enamorada Y esa persona no soy yo Amor Como le digo a mi corazón Que tú Me tienes como un amigo más Que estoy Entre la espada y la pared Amor De quien me tuve que enamorar ¿Cómo dice cómo? Para vos Amores de novela Amor imposible ¿Y qué? El que siente deseos de ti Irresistibles Amores de novela Sí, sí Amor tan callado Y el de tu amigo más fiel Y enamorado Yo conozco tus secretos Amor, amor Me confiesas como son sus besos Amor, amor Y yo muriéndome de ganas Por ocupar ese lugar Amor Amor Esa locura de amarte así Estás Bajo llave en mi corazón ¿Por qué? Porque Tuviste que conoce a él Y no Enamorarte antes de mí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Amores de novela ¿Y qué? Amor imposible El que siente deseos de ti Irresistibles Amores de novela Amor tan callado El de tu amigo más fiel Y enamorado Fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús Mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada es igual a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro 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 nombre es Dejaste el cielo por salvarme Y me viniste a rescatarme Y me viniste a rescatarme Mi transgresión Tu perdonaste Nada es igual a Él Nada nos separará No hay otro idioma es No hay otro nombre es No hay otro nombre es Nadie como tú, incomparable, rey sin igual Te adoramos La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía Ahora está Gracias Jesús Tu gloria proclama Resucitadas de malestar Inigualable Incomparable Hoy y por siempre Real Tuya es el reino Tuya es el reino Tuya es la gloria Tuyo el poder y autoridad Poderoso es un hombre Poderoso es un hombre El hombre de Jesús Libre Poderoso es un hombre Nada es igual a Él Poderoso es un hombre No hay otro hombre Inigualable Incomparable Hoy y por siempre Hoy y por siempre Reinará Tuya es el reino Tuya es la gloria Tuya es la gloria Tuya es la gloria Tuya es la gloria Poderoso es un hombre No hay otro hombre Nadie como君 ¡Suscríbete al canal! Desperté pensando la noche de ayer y recorrí parte de mi vida Con muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí Pero no hay nada que soñarme en vida, cuantos amores que gané y cuantos fracasé Pero sigo amando porque es mi vida, cuantos amigos conocí y cuantos que perdí Pero sigo con los que más quería Otra vez, otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez, otra vez Me agarras la mano antes de caer Sí, sí Despacito volando Porque más vale lo poco del justo que la riqueza del pecador No olvides tu historia ni tu destino Juanchi Ni el tuyo dame, ni tuyo mi corazón El mío dice Donde estés por siempre Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Si me voy, donde vayas Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien, tú, sé muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Todo este invento amor, solamente por mi vida En mi vida te la doy Pero no te vayas nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Ese dolor me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Ya vuelvas a mí Amor Quiero volver Como dice No puedo más Vivir sin ti La soledad La soledad Me va a matar Sube, sube, sube Que tonto fui Al dejar de ir Y que Yo sin tu amor No soy feliz Otra vez, otra vez No puedo más No puedo más No puedo más Ya no es Uno más para el cuaderno Ya no es 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 Los pacientes No quiero que más nadie me hable de amor Seguimos sonando, nada más para el cuaderno Como siempre, sin creer que personajes Esto dice así, escuché Na na na, na 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 Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me hacía olvidar No espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo, te amo ¿Por qué motivo no me puedes querer? Yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser ¿Quién es que eres? No puedo aceptar que tú desde todas mis fidelizados y ahora me dices que yo a ti te engaño Que no es verdad ¿Cómo no sé más? Que no supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Si estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Romántico como siempre Porque los pocos románticos que quedan Yo soy uno de ellos Vamos a meter una canción bien bonita Bien piola también A ver si la saben, seguramente que sí De acá estamos todos juntos Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño, nena Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Las manitos arriba de todos los cumbieros Mándale mecha ¡Ey! Como siempre Sin querer ¡Qué personaje! Una más para el cuaderno Esta vez la fiesta de la plaza Así que Cus, 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 cus Los besos de mi boca No fueron suficientes No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Mi error fue el cariño Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras Travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Como vos quieras Seguimos tocando Seguimos tocando De ti Cuéntame Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Ni aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas Más amor es por mí Solo un rencor Yo tampoco Tengo nada que decir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor es por mí Mi amor es extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Las manitos arriba Ojalá me entra dure Sentirme Nos vamos Más dale Uno Quédate un momento aquí No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez pienses Que estoy loco Y es verdad Un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento adentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Aquel amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si lo puedes hacer marchita Si tienes principio Llega a tu final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca Se quema mis pies Ahora tal vez lo puedes hacer Ahora tal vez lo puedas entender Nena Y no voltees Si no quieres ver Que yo lo posee Que yo lo sentí Que ya lo entendí Que no es para mí Que no es para mí Tú supiste encenderme Y luego apagarme Tú te hiciste indispensable Con los ojos cerrados Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí Y no eras la persona Que pensé Que creí Que perdí Miente Hace daño Y luego te arrepiente Ya no tiene caso Que lo intentes Y no me quedan ganas De seguir Llega Llega Cuando estoy a un mundo De olvidarte Busca tu camino Nena En otra parte Mientras busco El tiempo Que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti El grito de las mujeres Manito bien arriba Arriba, arriba, arriba Vamos Tuyo mi corazón Y ahora sí Vamos Ema Fue imposible Sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible Olvidarte Y algún día Nena Yo te quise Tanto tiempo Pasó de aquí en día Que te fuiste Y ahí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Cuando te llevará En tu viaje Aquellas ilusiones Que de niño Nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste En tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Qué sería de tu vida Desde entonces No supe Si algún día Regresabas Mis amigos del pueblo Preguntaron Si volvían Llorando Dí la espalda Y no descubres Y como dice Che que venía Hacia mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mira, me dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los trocos Aguados Después me pregunta La luna Y me dio la espalda Intento ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me aman Y vuela, vuela Por otro ruto Ven sueñe a sueñar Que el mundo es tuyo Y ya no puedes Volar contigo Aunque mis sueños Serán contigo Es tan triste Tener que decirte Que me olvides Que otro amor Ha llegado a mi vida Nena Y no te quiero Es muy tarde No puedo Llegarte Que me muero Pero no callarán Mis palabras Pa' decirte ¿Cómo dices? Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Que soñaré por ti Mil cantos Diste noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde que estoy solo Y al recordar Que duermes En los brazos Me pregunto Si a dónde Esté cansado De mi vida Es que me voy a vida Que el amor De tantos años Es que el hombre Que siempre te ha querido Desde niña Dios llora Porque el amor De tu vida Se ha cansado ¿Qué? Se me ocurre en esa leja Que en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo De tu despedida Y por qué te fuiste Dejando mis penas Y un día recibí tu carta Y quise leerla Y era uno que en blanco Después de tu vida Nunca supe nada Y cómo preguntar Si es que aún te amo Vuela, vuela Y vuela, vuela Las malitos vienen arriba Porque suena para vos ¿Qué personajes? ¡Vamos, Sima! Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? Sí No te puedo decir Sin contestar esta pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? ¡Sube, sube, sube! Para seducirme otra vez Besarme otra vez Y vuelves a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte como ayer Y vuelves a poner El mundo al revés Como ayer ¡Qué, qué, 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 qué! De solo verte me dan ganas De viajar al pasado Y rescatar ¡Ey! Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear ¡Sigue! Esas noches que nunca terminan Y que vivíamos en una fantasía Pero era real ¿Cómo se? ¿Qué sentimos? Lo que hicimos La casualidad que nos quedamos en la misma disco Aprovechemos que nos vimos Lo que sentimos Lo que hicimos La casualidad que nos quedamos en la misma disco ¡Qué, qué, 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 qué! Para seducirme otra vez Besarte otra vez Y vuelves a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte como ayer Y vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué amé? Me compraste a la ley Y nos va a necesitar Y por el también Ese escalofriante Venerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan rigorosa Por estar siempre aquí Entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero Envejecer Te quiero dar un beso De contigo tiempo Cuentar tus secretos Y dar tu momento Y háblate Espérate, háblate Tenerte paciencia Tu locura es mi silencio Oh, oh Oh, oh Mirate Cada movimiento Con visión Que tengo Junto valorarte Sin olvidarte Entrégarte my czas No te fallaré Contigo yo quiero Espérate Quiero dar un beso, vencer contigo mi tiempo Cuantar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperas, abrazarte En este paciente, a tu locura es mi gente Quiero dar un beso, vencer contigo mi tiempo Cuantar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperas, abrazarte Bien fuerte, ok, bien fuerte Lo tiramos acá y dice Hey, ¿cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Porque si hoy nos podíamos ver, quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté, no pude evitar, llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó, y la historia de amor, de nuevo empezó Acércate, déjame sentirte mujer, recordemos como alguna vez, yo te hacía mía baby No llores más, mira solo déjate llevar, no perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar, llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó, y la historia de amor, de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer, recordemos como alguna vez, yo te hacía mía baby Y no llores más, mira solo déjate llevar, no perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar ¡Ya! Mi situación es difícil, ya voy a cargar los dueños, ya no te noto de amistad Déjate, yo no quiero, por favor mírame, mientras te estoy hablando a lo que doy A sus this razón por la locidad ¡Ey! 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 ¡Eh! 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 Veaz, veaz, veaz Y no mal que me duele Que no te voy a ver jamas Y veaz, 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 veaz Y lo mal que me duele Que no te voy a ver jamas Y si Se ando huacando por la calle no sé no te ir Mesonetado y confundido no sé qué hacer Y pues lo único que hago es pensar en ti En mi corazón el grito va acabando de eliminar En mi mente está claro que ya hoy te vas Y en mi corazón que no lo quiere aceptar En mi tierra se pasa tu cariño y tu calor Y me pongo a limpiar el sol Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y lo cual que me duele Que no te voy a dejar más Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y lo cual que me duele Que no te voy a dejar más Y lo cual que me duele Y lo cual que me duele y por lo único que hago es pensar en ti, en tu corazón la pido con las manos, en mi mente es tan claro que es ahora que vas, y en mi corazón que no lo quería aceptar, es que la semana tu cariño y tu calor, y después te lo previsto. ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Y no te voy a poder pasar! ¡Que no te voy a poder pasar! ¡Y te vas, te vas, te vas, te vas! ¡Y lo más que me duele, que no te voy a dar jamás! ¡Tú, yo, mi corazón! ¡Las manos de arriba! ¡Dónde vale! ¡O baile y goce, ¿ok? ¡No te voy a poder pasar! ¡Un aplauso! ¡Ey! ¡Uno más para el cuaderno! ¡Románticos! ¡Como siempre! Yo, porque yo estaba tan indiferente, otras veces distante, tan lejos No sé, a lo mejor fue ella también, que siempre estaba celosa, que nunca quiso creer Fue ella o yo, fue ella o yo No sé, lo que tuvimos ya se nos fue, pudo más el orgullo, pudo menos la fe Amar, es mucho más que una sola palabra, es la diaria batalla, que olvidamos ganar Fue ella o yo, fue ella o yo Fue ella, fui yo Y ya es tarde, para los dos Porque nos lastimamos, porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo, cuando más la necesité Fue ella, fui yo Seguimos sonando, meta papi, meta Yo, porque realmente siempre la amé Me faltó retenerla, que faltó no lo sé Oh, quizás Fue ella quien ya no me esperaba Siempre estaba ocupada Siempre un poco más Fue ella o yo, fue ella o yo Fue ella o yo, y ya es tarde, para los dos Porque nos lastimamos, porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo, cuando más la necesité Porque yo sé que fue muy frío, ella perdía más calor No sé qué más se puede hacer, si los culpables fuimos los dos Fue ella, fui yo La extraño Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier by providing you with a variety of video tools ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!